¡Suscríbete! ¿Cómo está Don Salustiano? Los hemos conocido, bueno, a Don Tomás recién el día de ayer, cuando por fin, bueno, nos encontramos con Don Salustiano en la ciudad de Oruro. Le consultamos, lo sorprendimos de alguna manera con los papeles que teníamos, pero te reitero, teníamos que contrastar. Don Tomás, Don Salustiano, ¿cómo conoce el cardenal a su esposa? Bueno, buenos días. Entonces, mi tío conoce a Leonor, a su esposa, a Líen Lucía. Ella era la sirvienta, ¿no?, la que cocinaba para el grupo que vivíamos en ahí. Y así fue como le conoció ella. ¿Esto qué año más o menos? Me decían el 87. Así es, el 87, exactamente. Y a partir de ahí ya empezó toda esta relación. ¿Después de qué tiempo ustedes se enteran que el cardenal tenía una relación con la sirvienta, como ustedes así lo denominan? Bueno, el 87, porque yo vivía en ahí. Claro, pero ¿qué tiempo se dan cuenta? ¿Cuánto tiempo de relación ya tenía el cardenal con esta persona? Bueno, como le decía, ahí empezó. Yo creo que a sus dos meses ya empezó todo esto. ¿Quién se da cuenta de esto, Don Tomás? Aparentemente es la mamá de Toribio. Muy buenos días a la teleaudiencia. Entonces, sobre la pregunta, si me permiten, brevemente voy a decir que mi abuelita vivía con mi tío Toribio. Desde el 1967 hasta el 87, mi abuelita era su cocinera de mi tío Toribio. Siempre juntos los dos. Y al extremo de que tenían el mismo dormitorio, una cama aquí y otra cama a su lado. Y entonces, esta misma tónica se repitió en un silla. En un dormitorio, una cama de mi tío Toribio, otra cama de mi abuelita. Entonces, ya para entonces a mi tío le habían nombrado obispo auxiliar de Potosí, con residencia en un silla, ¿no? Entonces, pero viendo la carga del nuevo obispo, le designan cuatro sacerdotes. Y ante ese número de comensales, mi tío decide contratar una cocinera. Una cocinera que atienda a las cinco personas, ¿no? Y entonces, ahí se presenta como trabajadora del hogar, Leonor Ramos Gareca. Se presenta, le contratan y, bueno, sigue nomás el trabajo. Hasta que mi abuelita nota unas ausencias nocturnas, ¿no? Ve la cama vacía cada noche, hasta que mi abuelita descubre que mi tío se iba al cuarto de Leonor Ramos Gareca, ¿no? Entonces, mi abuelita hace el escándalo del siglo, viendo esto en la localidad de Uncilla. ¿Qué hace ella? ¿Denuncia ante la Iglesia Católica? Primero, hace un escándalo en el pueblo, donde todos los vecinos de ese tiempo saben del escándalo. O sea, se enteraron en el pueblo de la noticia de que el cardenal tenía una relación con una mujer. Con una mujer. Y los denunció mi abuelita gritando públicamente, ¿no? Ante ese escándalo, mi tío más los cuatro sacerdotes llaman al obispo titular de Potosí. Monseñor Edmundo Abastoflor, para entonces. Monseñor Edmundo Abastoflor llega a Uncilla y trata de solucionar el escándalo. Y después de que se queja mi abuelita ante el monseñor Abastoflor, la solución que dan para ese escándalo es decir, Doña Fidelia, que es el nombre de mi abuelita, la mamá de mi tío, le dicen, Doña Fidelia, está haciendo mucho lío. Usted, váyase a su casa de Potosí. Entonces, le sacan a mi abuelita a Potosí. ¿Tratan entonces de apagar el tema y que se quede? Supongo, supongo que entre ellos se entienden. Y siempre mi tío, ya desde entonces decía, ¿cómo no me van a creer? Yo soy sacerdote. Bueno, entonces, ante esa su palabra, le dio la razón el monseñor Abastoflor y le sacan a mi abuelita. Y entonces, desde entonces, mi tío y ella prácticamente hacen un concubinato de seis años, desde el 87 hasta el 92, hacen un concubinato. Y el último día del 92 se casan, donde ustedes lo han constatado y han averiguado. Pero el hijo nace antes. El hijo nace más antes, en abril, en abril. Eso es. Ustedes cuando se enteran de la doble vida del cardenal, y que además ahora la red Bolivisión los busca para contrastar esos documentos, ¿qué dicen? ¿qué sienten? Mi tío ya ha sido denunciado varias veces. No es la primera vez. Mi abuelita primero, ¿no? Mi abuelita primero. Y después, cuando la pareja ya estaba viviendo... Mi tío tenía doble domicilio. Vivía unos días en Uncía y corría a Oruro para visitarle a su esposa y a su hijo. Y entonces, volvía a Uncía, de Uncía volvía a Oruro. Ese era su trajín, ¿no? En la semana haría dos, tres viajes tranquilamente. Como es cerca, no había problema. Entonces, yo veo que es la primera denuncia de mi abuelita, y ya en Oruro su esposa es conflictiva. Y entonces, ya tuvo problemas con el vecindario de su lugar. Y el 2000, el año 2000, sus vecinos se quejan de la esposa de mi tío y lo denuncian al obispo de Oruro. El 2000, hay una denuncia de todo un barrio quejándose de esa pareja. Abogada, si me permite, en este tema de la doble partida, hay también una historia donde se trasladan hasta San Antonio en primera instancia y después sacan un certificado también de nacimiento en Yallagua. Esta situación tiene un contraste algo extraño, es un secreto a voces. El muchacho, el pequeño en ese entonces, bueno, que ahora tiene 31 años, me comentaban ustedes, sufría de bullying. Situación que hace que el cardenal cambie el nombre solamente al apellido de la mamá, el nombre y no figura el padre. Esto es cierto. Así es. Muy buenos días a la audiencia. Por supuesto, a este medio Bolivisión. Gracias por darnos la oportunidad de manifestar nuestra verdad. Es así que tiene esa doble partida el hijo de Cardenal por el tema de que se le hacía bullying. Como el señor Cardenal tiene el poder, hasta puedo manifestar de que podría haber manipulado esta circunstancia para cambiar de apellido. Y eso está penado, porque no se le puede realizar ese tipo de cambios a una persona. En este caso ya tendría doble identidad. Uno, primero, se identifica como Jack. No vamos a decirlo al nombre. Se identifica con Porco Ramos. Y la segunda simplemente cae a tener un solo apellido, que es Ramos. ¿Ustedes conocen a su primo? ¿Han tomado contacto con él? Yo le conozco desde niño, ¿no? De manera que soy familiar de mi tío Toribio, desde mi uso de razón. Hace 58 años que le conozco a mi tío, así, conscientemente. Don Tomás. Entonces, conozco todo. ¿El hijo del Cardenal está consciente que es eso, hijo del Cardenal? Sí, 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 sí. Sí, sí, está consciente y caminan juntos y algunas veces cuando hay la oportunidad le presentan mi hijo, ¿no? O sea, presenta el Cardenal a su hijo como su hijo. En algunas circunstancias, pero ya cuando está frente a la prensa va a decir un amigo o cualquier cosa, ¿no? Bueno. Entonces, ahí. Toda esta investigación que se realiza a través de la red Bolivisión, por supuesto tiene un objetivo, es de poder también conocer la contraparte y ayer tratamos de llegar hasta donde el Cardenal para que se pueda explicar a pesar de que él ya había anunciado de que se está manejando documentos fraguados. Lo cierto es, ustedes, ya para cerrar como familia, aquí no pueden hacer ningún tema de acción legal porque este es un tema más de la Iglesia Católica que es criticado por la ciudadanía de una doble vida que se ha denunciado y por eso hemos querido corroborar. Ustedes, ¿qué solicitan? No, simplemente que vemos que durante 37 años él ha ido eludiendo algunas observaciones y ha ido nomás en 37 años haciendo daño a la gente junto con su pareja y ahora nos ha tocado a nosotros, nos está atacando, básicamente su pareja nos está atacando a los dos de una manera despiadada armando procesos penales falsos. Eso es lo que nos molesta bastante. Bueno, que en su determinado momento también comenzará la investigación pero todavía hay mucha tela que cortar, Federico. Así es, debo agradecer la apertura que tuvieron para con nosotros porque lo sorprendimos. Don Celustiano en Oruro se sorprendió cuando le mostraba estos documentos que es la primera vez que se muestran estos documentos a los que tuvimos acceso. Esperamos la respuesta por parte del Cardenal, también del Ceresi que estamos buscando respuestas por esta doble partida por el certificado de matrimonio que ya lo contrastamos, está en sistema pero bueno, sería bueno que estas autoridades obviamente ratifiquen esta información. Muy bien, hemos estado en exclusiva con la familia del Cardenal Boliviano para conocer algunos detalles sobre esta denuncia que se ha hecho en torno al matrimonio y por supuesto a la existencia de un hijo de la representación máxima de la Iglesia Católica en nuestro país. Gracias a todos ustedes, tenemos más. Gracias.